Otra de mis canciones, se llama Desde Lejos, espero que les guste. Desde lejos yo te vi y al mirarte te sentí No sabía ni tu nombre, ni sabía que había en ti Sin embargo, y sin conocerte En la distancia, me enamoré de ti Sin embargo, y sin conocerte En la distancia, me enamoré de ti Desde lejos yo te vi, desde lejos te sentí Desde lejos me enamoré, desde lejos te encontré Desde lejos yo te vi, desde lejos te sentí Desde lejos me enamoré, desde lejos te encontré Desde lejos yo te vi y al mirarte te sentí No sabía ni tu nombre, ni sabía que había en ti Sin embargo, y sin conocerte En la distancia, me enamoré de ti Por eso digo que desde siempre te sentí Por eso digo que desde siempre yo te vi Que desde lejos te sentí Que desde lejos me enamoré, desde lejos Desde lejos ¡Gracias!